¡Oh! 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 Entonces, al tiempo, me enamoré de otra vieja, pero esta era morena, ahora sí, ahora sí es morena. Pero, fue lo mismo. Lo mismo. Es que hay que ver tarde también, porque ver es en casa. Por eso voy a dar la misma novia. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué baño son! ¡Ahhh! ¿Y te propuse esta canción? ¿Cómo es? ¡Ahí vamos, jugares! Un paquísimo... ¡Escuchen! porque no me he olvidado todavía pero ya me olvidé se me sigue notando que no dejó de amar sigue la mano la cabeza con otro igual se me sigue notando la vida perdida la suerte se ha perdido y los días